qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo bienvenidos a otro vídeo cómo están dónde están algunos quizá ya estén descansando estén en su maquita envidia me voy a acostar yo también y ahí donde quiera que nos miren nos miran solitos o están con alguien más saludos a todos ustedes hasta tuxtla gutiérrez hasta california nueva york híjole a tantos lugares que hasta voy a quedar mal amigos de honduras de guatemala tenemos de nicaragua y por supuesto de muchas partes del salvador también saludos desde un rincón del oriente de la república de un lugar chiquitito aquí estamos desde san jose de la fuente y que le vamos a contar ahora pues estaba viendo ahí algunos comentarios que que como generó tema como generó opiniones el tema de la genética incluso aquí nos dice que estamos yendo mucho a ganaderías que sólo funcionan con genética que porque no vamos a pequeñas ganaderías claro que vamos también y hemos ido de todo incluso hemos ido a los tiangues todo 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 lo que sea la ganadería hemos estado invirtiendo nuestro tiempo y han aparecido en nuestro canal pero con respecto a la genética se le da un tratamiento porque es algo nuevo aquí en el país y muchos todavía están con ese miedito pues ahí es cada quien como decimos cada quien con su dinero pero por lo que vemos algunos si nos han dicho verdad y entienden que la genética es cara sobre todo en lo que tiene que ver con el ganado todo lo que envuelve todo lo que de la selección de los animales porque ahí no es que se deja como se dice que el toro lo haga y todo sino que hay una selección hay personas involucradas es todo un proceso para que las nuevas generaciones que vienen pues puedan tener esas características que se van modificando en este caso hablando de la raza aquí ya saben que por naturaleza quizá no es una raza que uno la consideraría lechera pero con el mejoramiento genético pues llegó a ser así ahora que es caro pues sí y así nos pone un amigo que la genética es cara y bueno así sucede y como recuerden nadie está obligado si alguien dice no pues a mí la cobija y no me alcanza pues ahí hay otras opciones pero mientras tanto aclaramos eso y ese punto aclara lo que también les mencionaba en otro vídeo de tener cuidado cuando le ofrecen algo de raza pura y a un precio que uno dice que hasta risa da y no se sientan mal algunos dicen que quizás es porque se piensa que en el salvador hay salarios como en eeuu no necesariamente es eso sino que todo lo que se invierte y muchos ya lo han reconocido así y pues si algunos se sorprenden cuando hay en los precios otros saben que es lo justo quiero agradecer también a otro amigo que puso un comentario bien bonito sobre este tema y ahí donde le digo que algunos pues tienen la idea de cómo es y saben pues lo que eso significa más o menos dice así porque saque el extracto quien desea tener buen ganado aunque le cueste caro debe invertir esta es la frase y así nos han dicho muchos verdad y quiero aportar otro detalle algunos nos han dicho que no es de pensar que ya al ratito y todo verdad cuando se mete uno a este pleito es porque es un proyecto a largo plazo como dicen algunos quizás alguien dependiendo la edad que tenga quizás ya ni mire los resultados pero si para las siguientes generaciones ya ya entramos a otro tema moral que ya no es de incumbencia verdad sobre si es bueno disfrutar de lo que se invierte o no pero el punto en cuestión es ese de que así nos han dicho algunos que quien desea tener un buen ganado pues hay que invertirle otros dicen que lo bueno cuesta pues eso es lo que quiero que sean conscientes y apreciamos que algunos por ejemplo hay ganaderías como por ejemplo voy a mencionar la finca la casona de ahí son las imágenes que están viendo tienen eso precisamente qué que dan la facilidad de que sean por cuotas y así alguien ya no siente mucho el socorro sino que ya digamos por poquitos es ya más factible ahora de cuánto ahí como les he dicho ya se negocia de persona a persona como queda la cuota cuando es la entrega hacia el final del pago a medio pago como esa ya ya cada quien sitúo el momento que tengamos más información al respecto nosotros se las vamos a compartir con mucho gusto ya saben que esa es la idea y me gustaría que así como lo han hecho con otros vídeos pues comenten eso y repito no es que estemos en contra ni nada por el estilo de ganaderías que tal vez por posibilidades no estén en condiciones para meterse a esto de las de las genéticas guiri y otras verdad sino que como decimos aquí tienen que ser algo más indio más 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 de pueblo y está bien lo vamos a tener muy en cuenta pero por lo menos aquí ya sabemos como ustedes pueden invertir o que si existe esta otra alternativa para quienes así lo estén pensando hay muchos por ejemplo que quizás están en eeuu y cuando vuelva al salvador quiero tener mi ranchito bueno ahí está otro excelente proyecto en el que se puede pensarlo ya saben pueden comunicarse con nosotros también tenemos facebook se llama igualito el salvador en el campo está cristian también ahí le pueden contactar pueden a mi persona ahí en la caja de comentarios pueden también poner y aquí estoy viendo algunos comentarios este sigue sobre los precios nos están comentando no es falta de interés es falta de interés respetamos ahí la opinión de quien nos dice que es que se ha perdido el interés de dar o fomentar competencia no no se trata de eso ahí nosotros sólo respetamos lo que cada dueño nos dice y ahí vamos cuando nos comparten algo nosotros con mucho gusto también se los damos a conocer a ustedes bueno ya vamos llegando al final les agradecemos si se quedaron hasta acá soportándonos verdad ahí nos vamos a seguir viendo ya les vamos a traer más material del que ustedes están esperando que es lo nuevo en diferentes ganaderías pues aquí estén pendientes siempre de lo que estamos programando y subiendo en su canal el salvador en el campo hasta la próxima y Gracias por ver el video Gracias por ver el video